Y aquí, y aquí aparece ya, aquí aparece ya el gran Kung Fu, otra vez se volvió a recrudecer la lesión. Otra vez tengo aquí por toda la boca. Sí, incluso había mucha sangre. Tengo, tengo unas puntadas, entonces no me han podido cicatrizar totalmente, pero, pero yo creo que unos meses se me cura eso. No, pero además este tipo de lesiones no pueden sanar porque ustedes están luchando diario, y creo que en el caso de las estrellas como Kung Fu, incluso ahí se puede apreciar, ahí se puede apreciar. En el caso de las estrellas, ustedes no pueden descansar porque tienen muchos contratos en Puerto Rico, en Japón, Estados Unidos, toda la República Mexicana, en Los Ángeles, y creo que es muy difícil. ¿Y qué siente que nos sigan los jovencitos, la gente menudo? Pues este, yo creo que es mi principal público en lo que respecta a mí, en lo que a mí se refiere. Yo creo que todo el público de los niños es el que más me sigue. Y unos cuantos adultos, ¿no? Pero yo creo que mi público son de los niños, ¿verdad? Pues lo queremos felicitar, ¿y cuándo será el momento en que Cochís, pues ya no le dé la vuelta y le dé la oportunidad? Porque estoy cierto que ustedes van a ganar. El que le está dando la vuelta es él, no quiere saber nada de mí. No sé por qué ha sido siempre esa situación de que siempre todos los campeones, nadie quiere luchar conmigo por campeonato mundial o nacional. Yo creo que saben que, que este, que puedo ganarles, yo creo que... Pero, ¿qué le parece si recordamos en el momento en que le están quitando la máscara y que usted la toma y después se la regresa? Yo creo que ustedes incluso, la máscara aquí la tienen, yo creo que ustedes perdieron un poquito, pues la vertical, como que se desesperaron de tanta rudeza. Exactamente, perdimos y la sacada de la máscara fue un poco accidental. Ya no queríamos perder la lucha porque nos interesaba mucho ganarla hoy, pero perdimos por descalificación, pero, pero, no, fue un accidente que le pasó a mi pareja modul. Bien, pues ha sido gratísimo ver la repetición que Don Edmundo López... Bueno, ¿qué te parece si la vemos, esta repetición? Adelante, mundito, si eres tan gentil. ¿Cuál era lo que ustedes habían planeado para la ter... Mire, este es el momento preciso en que le están sacando la máscara. Sí, está muy bien, digo, ahí está la prueba de que fue accidentalmente. Este es el momento, sí creo que fue entre accidental y un poquito con habilidad. Con habilidad, pero, pero este, nos descrificaron injustificadamente. Todos queríamos ganar la lucha, como de lugar. Pero además ustedes habían impuesto el ritmo en la primera caída, se habían visto enormes con un comandante como Kung Fu, con el aval del gran Mogur, creo que estaban ustedes en lo suyo. Sí, en realidad, en realidad, este, estamos bien, pero... Es que a veces ya los rudos ya pierden mucho la verticalidad, pierden mucho la situación de la lucha libre normal y técnica. Ya todos se le van a golpear suciamente y todo, este, de rudezas. Entonces, uno tiene que perder también la cabeza y emplear también cosas indebidas, aunque seamos técnicos. Bueno, pues un saludo hasta Manhattan Beach con la máscara de este ascharro. Y ustedes aquí lo pueden ver. ¿Cuántas máscaras ya tiene el gran Kung Fu? No, pues tengo como unas 70, 70 más semanas. Bueno, pues que sigan los éxitos. No le decimos que se cure pronto porque va a ser imposible. Tiene que ir a Los Ángeles, tiene que seguir luchando, pero lo queremos seguir viendo con la gran habilidad y con este gran carisma que tiene para los niños. Gracias, yo también mando un saludo para todos los caizanos de Los Ángeles, Estados Unidos, y para la visión y para Televisa, y por la comunicación que nos dan la oportunidad de tener hacia todos lados de allá. Gusto en saludarlo, mi querido Kung Fu. Que le vaya muy bien, felicidades. Es que es tremenda, es tremenda la herida que tiene exactamente Kung Fu.